¿Sentís que tenés hambre todo el tiempo? ¿O que tenés déficit de atención o desequilibrios hormonales? Es muy probable que te estén faltando grasas de buena calidad, en especial el ácido graso esencial omega 3. En este video te voy a explicar cuáles son las funciones principales del omega 3, en qué alimentos los podés encontrar, cómo consumirlo y cuántos tipos de omega 3 existen. Omega 3, omega 3, ¿dónde están los omega 3? En la chía. Hay dos familias de ácidos grasos esenciales, los omega 3 y los omega 6. Se les llama esenciales porque nuestro organismo no los puede sintetizar y hay que tomarlos sí o sí a través de nuestra alimentación. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en los omega 3 porque normalmente se consumen demasiados omega 6, y eso genera un desequilibrio que trae problemas, por eso hay que tratar de consumir igual cantidad. Lo primero que tenés que saber es que los omega 3 son muy muy sensibles, sensibles al calor y sensibles a la oxidación, cuando entran en contacto con el oxígeno. El omega 3 es un ácido graso de alta calidad y cumple muchísimas funciones dentro de mi organismo. Una de ellas es acelerar el ritmo metabólico, por eso es bueno si querés bajar de peso. Otra de las funciones que tiene es que es un poderoso antiinflamatorio. También tiene funciones importantes en el sistema cardiovascular, la salud del corazón. Es literalmente llamado un limpiador de arterias. Forma parte de las membranas de las células de todo nuestro organismo, por eso buenas cantidades de omega 3 nos traen células de buena calidad que envejecen lentamente. Es un gran depurador del hígado. Es la materia prima que genera un montón de hormonas y es un regulador hormonal. Forma parte importante de la estructura del cerebro y de las neuronas, por eso es muy bueno para la memoria y la concentración. Forma parte importante de las células de la retina, por eso es fundamental para tener una buena visión. Y cumple un rol importantísimo en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso. Como verás, tiene muchísimas funciones en todo nuestro organismo, por eso es importante consumir cantidades adecuadas de omega 3. Ahora vas a escuchar la canción completa que estaba en la introducción, en donde explico los tres tipos de omega 3 que existen y en qué alimentos podés encontrar. Omega 3, omega 3, hay tres tipos de omega 3. Está el ala, está el epa y también el DHA. Omega 3, omega 3, ¿dónde están los omega 3? En la chía y en el lino, en las nueces y el germen de trigo. Omega 3, omega 3, omega 3, no los cocine. También podés encontrar omega 3 en la verdolaga, que es una planta rastrera de tallo rojizo que los griegos ya la consumían hace muchísimos años. Y en la microalga, es pirulina. El tipo de omega 3 ala, es el que se encuentra en el reino vegetal. Cuando necesita ser utilizado, es sintetizado por enzimas y transformado en los otros dos tipos de omega 3. En donde encontramos el omega 3 tipo epa y DHA, en peces, de mar, de agua fría y en algas. Básicamente los peces toman el omega 3 de las algas. Cuando vayas a utilizar la chía o el lino, recordá molerlas en el momento. Si las moles mucho tiempo antes, ese omega 3 se oxida y ya no es bueno. Y agregalos a tus comidas en el momento final, no los cocines. Otra cosa más, si vas a comprar aceite de chía o aceite de lino, asegúrate de que la botella sea oscura, que sea pequeña, para que no tardes mucho tiempo en consumirla. Y procura que donde la vendan, esté al resguardo del sol. Si está en una vidriera en donde puede estar en contacto con el sol, no la compres ahí. La chía tiene una gran ventaja porque está llena de antioxidantes. Entonces, colabora a que ese omega 3 no se oxide. Bueno, ¿y qué pasa con los suplementos? Recuerda que el omega 3 es extremadamente sensible. Entonces, si la empresa que lo produce falla en algún proceso de la producción, ya sea en la extracción o en el almacenado, ese omega 3 se oxida y se vuelve perjudicial para nuestra salud. También se puede caer en consumir demasiado omega 3 que tampoco es bueno. Por eso, en la naturaleza, ya los alimentos vienen súper equilibrados. Por eso, no hay forma más sana de consumir omega 3 que consumirlo de la chía o del lino. Por último, casi me olvido de una gran fuente de omega 3, el Sacha Inchi, de origen peruano. Si te gustó el video, dale me gusta. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete para que no te pierdas nada. Y acordate, como dice la canción, a los omega 3 no los cocines.